Buenos días a todos, buenos días y bienvenidos. Iniciemos con la junta aclaratoria de la licitación pública local ADQ-LPL-015-2020 correspondiente a los servicios de consultoría para la elaboración del plan de movilidad en su segundo estado. Para el municipio de Tepatía de Morelos, Canisco. Vamos a dar lectura para la lista de asistencia. Ciudadano, la del Carmen Norojo González. Presente. Ciudadano Jorge López Sosa. Presente. Ciudadano Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Ciudadano Víctor Manuel García Padilla. Presente. Ciudadano Escribidión Rodríguez Velázquez. Presente. Ciudadano Salvador Hernández Cedillo. Comunicidades especiales. Regidora Carmen Galligos de la Mora. Presente. Y licenciado Felipe Salazar Correa. Presente. Y licenciado Jorge Alfonso López Gutiérrez. Presente. Muy bien. Muy bien. Comentarles hay un proveedor presencial el día de hoy. Es el ciudadano Jorge Arturo Parra Telles de la empresa Parlamento Transformador de la Sociedad. Bienvenido. Comentarles que llegaron cuatro preguntas de cuatro empresas que llegaron diez formas. Se le va a dar lectura. Nada más estaría directamente el ciudadano Jorge Presencial. Entonces vamos a dar lectura conforme llegaron. En el día de correo electrónico. La primera empresa que mandó, mandó tres preguntas. Es de parte de Juan Pablo Valdés Cambó. Personas físicas. Y la pregunta número uno dice. ¿Se puede presentar la propuesta económica exponiendo el costo global o total del estudio? ¿O el municipio solicitará que se desglose un costo unitario por cada uno de los temas del índice conforme a las bases? Es mejor para la valoración de su propuesta en presentar un desglose de costos unitarios para cada uno de los módulos o temas que integren el índice establecido en el anexo número uno de las bases de la licitación. La pregunta número dos. ¿Existen requisitos o especificaciones en cuanto a los productos físicos entregables, ya sea planos, mapas, encuadernados, etcétera? ¿En su caso se otorgará términos de referencia? Una vez adjudicada la licitación en el acto de formalización del contrato respectivo, se podrán acordar los medios físicos, electrónicos y formatos de entrega, así como el número de tantos a presentar en su caso. Perfecto. La pregunta número tres. ¿Es una condición forzosa que los participantes en esta licitación estén inscritos en el padrón de probadores del municipio de Teperlán de Morelos, Jalisco? Conforme a lo establecido en el apartado, fecha y lugar de la junta de aclaraciones de las bases, en el inciso H, cualquier interesado en la licitación podrá participar sin necesariamente tener un registro en el padrón de probadores del municipio. En caso de que resulte ser adjudicado, deberá registrarse adentidamente. Perfecto. Estas son las tres preguntas que hizo el señor Juan Pablo Valdés Camboa. La segunda empresa que mandó preguntas fue Geosigmas, Consultores Ambientales y Servicios Técnicos, mandó cuatro preguntas. Su representada es Alina Belén Ortiz Navarro. Y la pregunta número uno es. ¿Habrá un tiempo sugerido por parte de las autoridades correspondientes para la realización y entrega de la segunda fase del plan de movilidad? No se presentará por parte de las autoridades un tiempo límite. Este será determinado por la propuesta del licitante. La pregunta número dos. ¿Se podrá acceder a la información sobre planes o programas municipales para analizar la compatibilidad con la elaboración del plan de movilidad? Sí se podrá acceder a la información por medio de los medios correspondientes por oficio a través del Instituto Municipal de Planación del Municipio. Perfecto. La pregunta número tres. ¿Se podrá utilizar medios electrónicos o remotos para la elaboración de talleres participativos? Sí se podrán utilizar medios y herramientas de preguntas para obtención de información por el plan de movilidad. La pregunta número cuatro. ¿Cuál será el procedimiento formal para solicitar información a las dependencias municipales para poder incorporarlas al plan de movilidad? Poder solicitar los empresarios y entidades por el plan. Perfecto. Estas son las cuatro preguntas del Teotrima Consultores Ambientales y Servicios Técnicos. Las preguntas de la empresa número tres fueron dos. Es de una persona física, su representación legal es el maestro Jesús Medina Rodríguez. Y la pregunta número uno dice. ¿Se tendrá acceso al documento y materiales correspondientes a la primera etapa del plan de movilidad? ¿Se proporcionará la información y materiales correspondientes a la primera etapa del plan de movilidad en formato editable para su consulta? Perfecto. La pregunta número dos. ¿Se otorgará algún margen previo para el análisis del documento correspondiente a la primera etapa del plan de movilidad? El tiempo de revisión de la primera etapa se deberá integrar dentro del tiempo de elaboración de la segunda etapa. Perfecto. Son las dos preguntas que hace el maestro José Jesús Medina Rodríguez. La pregunta número cuatro. Hace nueve preguntas. La pregunta número cuatro. Y el Parlamento Transformadores de la Sociedad que se encuentra aquí presente. Bienvenido, se llama Jorge Arturo Carrasellis. La primera pregunta es. ¿En el punto de la estrategia se incluye la implementación? No, el plan no involucra la implementación. La pregunta número dos. ¿La estrategia involucra incluir postos para la implementación? No. Pregunta número tres. ¿Cuál es la extensión territorial que abarca el proyecto? La cabecera municipal de Trapartal, Moreros y Delegación. Pregunta número cuatro. ¿Cuáles serían los alcances del proyecto? Estrategias y propuestas con fundamento teórico, científico y técnico para implementar políticas específicas para la ciudad y centros urbanos. Pregunta número cinco. ¿Se tiene alguna encuesta sobre movilidad del municipio que pueda servir como insumo para la elaboración del plan insolidado? Sí. Existe un antecedente en el programa sectorial de vivienda del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033. Pregunta número seis. ¿Se tiene establecido algún tamaño de muestra para la aplicación de la encuesta origen-destinos? No, puesto que se espera que la muestra sea diseñada y definida por la empresa especializada. Pregunta número siete. ¿Qué se espera como resultado del análisis de demanda de estacionamientos? ¿Conocer la estadística básica de la demanda de estacionamientos que dé pauta para posibles políticas públicas? La pregunta número ocho. ¿Se requiere de alguna metodología en particular o el proveedor tiene autonomía para la selección de la metodología de análisis de la demanda de estacionamientos? El proveedor tiene plena autonomía. Pregunta número nueve y última. ¿En cuanto al análisis de la demanda de establecimiento, se debe hacer alguna diferenciación entre el uso de suelo residencial y comercial? Sí, es necesario especificar la diferencia de esa demanda entre ambos usuarios de suelo. Perfecto. Estas son las nueve preguntas que hace el Parlamento Transformador de la Sociedad. Aquí presento. Perfecto. ¿Algunas dudas? Pues, entonces, gustaría estar un poquito mientras elaboramos la acta y ahorita lo invitamos a estar. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Vamos a dar lectura a la Junta Aclaratoria de la Realización Pública Local, ADQ-LPL-015-2020, correspondiente a Servicio de Consultoría para la Elaboración del Plan de Movilidad en Segunda Etapa para el Municipio de Terracción de Morreros, Calesco. Siendo las nueve horas, son dos minutos, del día 18 de agosto de 2019-2020, en la Sala de Juntas de la Dirección de Procuraduría de Terracción de Morreros, Calesco, ubicada en la Avenida Matamorros, número 814, local 7, Colonia Centro, en Terracción de Morreros, Calesco, y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contrataciones del Servicio del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163.165 del Reglamento de Compras de Bienes y Contratación de Servicios para el Municipio de Terracción de Morreros, Calesco, dio inicio a la Junta de Declaración de la Realización Pública Local, ADQ-LPL-015-2020, correspondiente a Servicio de Consultoría para la Elaboración del Plan de Movilidad en su segunda etapa para el Municipio de Terracción de Morreros, Calesco. Estando presentes los servidores públicos e integrantes del comité de asesiciones, la ciudadana Norma del Carmen Olojo González, regidora, presidente de la Comisión de Adquisiciones, el ciudadano Jorge López Sosa, en representación del presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatilán, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ingeniero Víctor Manuel Macías Padilla, presidente del Consejo del Colegio de Tepatilense de Ingenieros Civiles de Jalisco, el licenciado de Contabilidad Pública, el titular del órgano interno de control, el ciudadano Fernando Cacencia Iñiguez, director de Produría Municipal, así como los invitados especiales de la ciudadana, María del Carmen Gallegos de la Mora Regidora, el licenciado de Contabilidad Pública, Salvador Hernández Cedillo, encargado de la hacienda municipal y tesorero, el licenciado Felipe Salazar Correa, director del Instituto Municipal de Planeación, y el geógrafo Jorge Alfonso López Gutiérrez, técnico y monitoreo como haya requirido. La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del Comité de Decisiones, la requerida de la norma del Carmen, Orozco González, quien concedió el uso de la voz al licenciado Fernando Cacencia Iñiguez para la lectura de las preguntas que las empresas interesadas enviaron a la junta de aclaratoria, a través del correo electrónico, y que conforme a lo señalaban las bases del apartado de las juntas aclaratorias, inciso F, únicamente se presentaran las preguntas que se recibieron físicamente en formato de todo, establecido en las presentes convocatorias, o las preguntas enviadas a través del correo electrónico, el área técnica será la responsable de dar contestación a las preguntas presentadas, por tanto, yo también se le concedió el uso de la voz al licenciado Felipe Salazar Correa, director del Instituto Municipal de Planeación, quien responde a las preguntas recibidas, informando a las presentes que todos los representaron, el ciudadano Arturo Párez Tellez y Sion, de la empresa Parlamento Transformadora de la Sociedad de Ciudad, y dan preguntas por parte de Juan Pablo Valdés Gamboa, se recibieron tres preguntas, la primera pregunta, se puede presentar la propuesta económica, exponiendo el costo global o total del estudio, o el municipio solicitará que se desglose un costo unitario por cada uno de los temas e índices conforme a las bases, la respuesta es, es mejor para la valoración de su propuesta, el presentar un desglose de costos unitarios para cada uno de los módulos o temas que integren el índice establecido en el anexo 1, establecido en las bases de la administración, la pregunta número 2, existen requisitos o especificaciones en cuanto a los productos físicos e entregables, planos, mapas, encuadernados, en su caso, se otorgará un término de referencia, la respuesta es, una vez adjudicada la licitación, el acto de formalización del contrato respectivo se podrá acordar en los medios físicos, electrónicos y formatos de entrega, así como el número de tantos a presentar en su caso. La pregunta número 3, es una condición forzosa que los participantes en las licitaciones estén inscritos en el padrón de proveedores del municipio terapéutico, la respuesta es, conforme a lo establecido en el apartado, FH y lugar de la junta declaratoria de las bases, el inciso H, cualquier interesado de la licitación podrá participar sin necesariamente tener un registro en el padrón de proveedores del municipio, en caso que resulte ser adjudicado, deberá registrarse debidamente. Por parte de Geosigma, consultores ambientales y servicios técnicos, hizo cuatro preguntas, la primera pregunta es, ¿habrá un tiempo sugerido por parte de las autoridades correspondientes para realizar y entregar la segunda fase del plano de movilidad? La respuesta es, no se presentará por parte de la autoridad un tiempo libre, este será determinado por la propuesta de visitantes. La pregunta número 2, ¿se podrá acceder a la información sobre planes, programas de municipales para analizar la compatibilidad con la elaboración del plan de movilidad? La respuesta es, sí se podrá acceder a la información por medio de los medios correspondientes con el oficio por medio del plan del municipio. La pregunta número 3, ¿se podrá utilizar medios electrónicos o remotos para la elaboración de talleres participativos? La respuesta es, sí, se podrá utilizar medios y herramientas remotas para la obtención de la información por estos medios. La pregunta número 4, ¿cuál será el procedimiento formal para solicitar información a las dependencias municipales para poder incorporarlas al plan de movilidad? La respuesta es, por medio de solicitudes oficiales emitidas por el plan. Y por parte de Jesús Medina Rodríguez, se hicieron dos preguntas. La primera pregunta es, ¿se tendrá acceso al documento y material correspondiente a la primera etapa del plan de movilidad? La respuesta es, ¿se proporcionará la información y materiales correspondientes a la primera etapa del plan de movilidad en formatos editables para su consulta? La pregunta número 2, ¿se otorgará un margen previo para el análisis del documento correspondiente a la primera etapa del plan de movilidad? La respuesta es, el tiempo de revisión de la primera etapa se debe integrar dentro del tiempo de la elaboración de la segunda etapa. Por parte del Parlamento Transformador de la Sociedad, se hicieron nueve preguntas. La pregunta número 1 es, ¿en el punto de la estrategia se incluye la implementación? La respuesta es, no. El plan no involucra implementación. La pregunta número 2, ¿la estrategia involucra incluir costos para la implementación? La respuesta es, no. La pregunta número 3, ¿cuál es la extensión territorial que abarca el proyecto? La respuesta es, cabecer a municipales del Partido Nacional de Montero de Tadisco y delegaciones. La pregunta número 4, ¿cuáles serían los alcances del proyecto? La respuesta es, estrategia y propuesta con fundamento teórico, científico, técnico para la implementación, para implementar políticas específicas para la ciudad y centros urbanos. La pregunta número 5, ¿se tiene algún ¿Alguna encuesta sobre movilidad del município que pueda servir como insumo para la elaboración del plan listado? La respuesta es sí. Existe un antecedente en el programa sectorial de vivienda del PMG IG 2008-2023. La pregunta número 6. ¿Se tiene establecida algún tamaño de muestra para la aplicación de la encuesta origen-destino? La respuesta es no, puesto que se espera que la muestra sea diseñada y definida por la empresa especializada. La pregunta número 7. ¿Qué se espera con resultados del análisis de la demanda de estacionamiento? La respuesta es conocer la estadística básica de la demanda de estacionamiento que pauta para posibles políticas públicas. La pregunta número 8. ¿Se requiere de alguna metodología en particular o el proveedor tiene autonomía para selección de la metodología en el análisis de la demanda de estacionamiento? La respuesta es el proveedor tiene la autonomía. La otra pregunta es la 9. ¿En cuanto al análisis de la demanda de estacionamiento se debe hacer alguna diferenciación entre el uso de suelo residencial y convencial? La respuesta es sí. ¿Es necesario especificar la diferencia en demanda entre ambos usos? Siendo las 11 horas con 19 minutos del día 18 de agosto de 2020, se dio por terminar la junta de aclaraciones cumpliendo con la titulada de la canonización de la habitación pública local, ADQ-ILPN-015-2020, invitado a todos los interesados a presentar sus propuestas el próximo marzo 25 de agosto del año, impuso en punto de las 9 horas en las instalaciones de la sala de juntas ubicadas en la avenida Matamoros, número 814 local 7, Colonia Centro, en Tepatlán de Morelos, Jalisco. ¿Alguna observación a la plana? Entonces, ¿qué pasa para su firma? Ya habiendo hecho la corrección del año, ¿de esta firma se le dio? Todos. Todos. Muy bien. Como decimos la dos forma. Vamos a ver la dosから a aquella que está presenta. y de aquí la damos, en el lado de aquí dice que está el reto, pero así físicamente. Gracias. 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 Gracias.